Las precipitaciones pluviales activan las quebradas naturales que nacen en las partes altas de la región. El agua será conducida por el canal Chutuque, cuyas dimensiones serán ampliadas, pasando de 80 metros a 400 metros de ancho. Además, el dique permeable en Birriná y la elevación del viaducto en Bayobar complementará la propuesta de sanidad del río El Mar por el sector Reventazón. Tras pasar por el canal de Chutuque, la carga de agua llegará a Pampa en las Salinas y luego a la Laguna La Niña. Finalmente, la carga de agua en Lodo llegará al sector Reventazón y desfogará directamente en el mar, con lo que se evitará perjudicar a los maricultores en la bahía de Sechura. De esta manera, la ANSC protegerá la población y sus bienes como parte del Plan Maestro del Río Piura. Nuestra gente es primero.